Vamos a presentar la reseña biográfica y el correspondiente audiovisual del doctor Saúl Franco, Saúl Alonso Franco Agudelo. El doctor Saúl Franco Agudelo nació el 11 de octubre de 1944 en el Retiro, Antioquia, en el hogar conformado por Rafael Franco y Tulia Agudelo. Ya fallecidos, es el tercero entre diez hermanas. Cursó sus estudios de primaria en la Escuela Urbana de Barones del municipio de El Retiro y posteriormente se radicó en Medellín. Terminó la primaria en el Instituto Federico Dosanami y se graduó de bachiller en el Seminario Menor de Medellín en 1963. Cursó sus estudios de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, graduándose como médico y cirujano en 1975. Entre 1978 y 1980 realizó la maestría en Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y entre 1995 y 1998 hizo su doctorado en Salud Pública en la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, Brasil, con una tesis laureada, con textos explicativos de la violencia en Colombia. El doctor Franco ha sido un infatigable médico, saludista e investigador, comprometido con la búsqueda de soluciones a nuestros problemas como país. Fue profesor de Salud Pública, investigador y jefe del Centro de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Entre 1977 y 1987, debido a la violencia y el asesinato de varios profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia a finales de la década de los 80, fue obligado al exilio y a laborar fuera del país. Entre 1987 y 1988 fue profesor e investigador y visitante en la Escuela Nacional de Salud Pública, Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro. Fue cofundador y primer director del Centro Latinoamericano de Estudios de Violencia y Salud, claves en esta misma institución, y entre 1989 y 1994 fue consultor de la OPS. Después de su regreso al país en 1991, continuó como consultor de la OPS y en 1993 se vinculó inicialmente como profesor adscrito y luego como profesor asociado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Y entre el 2003 y el 2009 fue el coordinador del Doctorado de Interfacultades de Salud Pública de esta misma universidad. Además, el doctor Franco fue director de la Corporación de Salud y Desarrollo de Bogotá entre 1994 y 1998. E investigador del Grupo de Investigación Social en Salud del Instituto Nacional de Salud entre 1996 y 1997. Fue director ejecutivo de la Fundación Educativa para la Democracia y la Paz de MEPAS entre 2009 y el 2010. Además, fue profesor en el Postgrado de Protección Social y la Maestría de Salud Pública de la Universidad Santo Tomás entre el 2010 y el 2017. Fue unista de la edición virtual del Diario del Espectador entre 2015 y 2017. Y su más reciente servicio al país fue como comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia entre noviembre del 2017 y agosto de 2022. El doctor Franco ha sido un destacado investigador en temas de salud ocupacional, malaria, violencia sexual y suicidio. Ha sido asesor de la OPS en varios países de América. De los Ministerios de la Salud de Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. De las Facultades de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De la Universidad Nacional de Honduras. De la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Venezuela. De la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes. Facultad de Salud de la Universidad del Valle. A la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional para sus proyectos de reforma curricular. También ha sido asesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, España. Para la cooperación en salud entre Unión Europea y América Latina. Y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Buenas tardes. En el trabajo de refugiados por la violencia en Colombia. El doctor Franco es autor y coautor de nueve libros sobre malaria, medicina social, salud pública, bioética, educación médica, seguridad social y violencia. Y salud de una amplia distribución en América Latina. Además, ha sido el autor de un amplio número de capítulos en libros sobre estos mismos tópicos, editados en diferentes países de América. Y tiene 72 artículos publicados en la literatura médica nacional y extranjera. Ha participado como expositor y conferencista en un número muy amplio de eventos académicos en su vida profesional. El doctor Franco es miembro y fundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de la Asociación Internacional de Políticas de Salud, del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social en Colombia. Miembro de la International Epidemiological Association, de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia y de la Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social en Colombia. De la Asociación Colombiana de Salud Pública y de la Red Bioética Unesco. El doctor ha recibido un gran número de distinciones en su vida profesional. Orden al mérito universitario Francisco Antonio Sea, categoría plata, entregado por la Universidad de Antioquia, 2004. Medalla al mérito universitario, Universidad Nacional de Colombia, en 2008. Distinción al mérito Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2011. Con decoración César Libre Piedradita, de la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico de Cundinamarca, 2013. Designación como miembro de honorario vitalicio de la Asociación Colombiana de Salud Pública, en 2018. Distinción en reconocimiento a su destacada labor y compromiso social con la paz, la verdad y la superación de las violencias en el país, por parte de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, en 2022. Reconocimiento por su arduo e incondicional trabajo social durante más de 35 años, orientado en la construcción de un país mejor. Asmedas, Antioquia, 2022. Reconocimiento por su labor en el campo de la salud pública y, en especial, a sus invaluables aportes en la Comisión de la Verdad de nuestro país. Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, 2022. Desde hace casi 50 años, comparte su vida con su esposa Evelyn Halpert, a quien conoció desde la época de estudiante, siendo ambos representantes de sus grupos ante el Consejo Estudiantil de la Facultad de Medicina. La doctora Halpert es una destacada dermatóloga que presta sus servicios en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tiene dos hijos, Luis Miguel, quien es internista y genetista y trabaja en el campo de la inmunogenética en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Su otro hijo, Daniel, es un destacado ingeniero industrial que se encuentra actualmente radicado en Singapur. El doctor Franco tiene una especial gratitud por sus maestros. Los doctores Héctor Abad Gómez, Juan César García, médico pediatra y sociólogo argentino, Maré Isabel Rodríguez, médica cardióloga saludista dominicana, y Asa Cristina Laurel, médica y doctora en ciencias políticas de origen sueco, pero radicada en México. Y su madre, una maestra de escuela en el retiro, de quien aprendió el gusto por leer, escribir, aprender y enseñar, y el placer de escuchar música. Gracias. Entrega este reconocimiento el doctor Gonzalo Vélez. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Yo estoy honradísimo porque soy el menor de los homenajeados. Y todos los homenajeados fueron mis maestros. De manera que una vez más les expreso, doctora Vilma, doctor Vélez, a todos, el doctor David Botero, el doctor Marco Restrepo, William, mi amigo, a todos, muchísimas gracias y me siento muy honrado de compartir esto hoy con ustedes, siendo el menor del grupo. Todo logro es en equipo. Todo logro es en equipo. No hay ningún logro individual, absolutamente. Y el equipo empieza en la casa, en la familia, con los padres, los hermanos, los hijos, la esposa, los nietos, los hermanos, los compañeros. Y luego los distintos equipos que uno tiene a lo largo de la vida en todo este intento de construir algo. Y sé también que no solo es colectivo el logro, sino que quien lo otorga, y en este caso, mi Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la Academia de Medicina de Medellín y la Asmedas Antioquia, lo otorgan no solo para destacar nombres, sino para mantener valores, para estimular esfuerzos y para garantizar que el derecho a la vida, que el derecho a la salud, que la constancia, la coherencia, la mantengamos. Y finalmente, quiero decirles, ayer el doctor Gaviria, el ministro de Educación, decía que él creía que la educación y la paz eran un mismo proyecto. Yo hace rato vengo diciendo que la salud y la paz es un mismo propósito. Sin salud no hay paz. Sin paz no hay salud. Después de haber trabajado cuatro años en la Comisión de la Verdad y estando ahora en este intento de una paz definitiva en Colombia, yo quiero invitarlos e invitarlas a que gastemos lo que nos resta de vida en trabajar por la salud y la paz, que es lo mismo que trabajar por la vida, el bienestar y el buen vivir. Muchísimas gracias. Gracias.